Con mucha atención, el saludo y el mensaje que les trae el próximo presidente municipal de Angostura, José Manuel Echenel, Valenzuela. Gracias, gracias pueblo sabio, pueblo humilde y generoso, que esta tarde vino a estar presente con sus candidatos y agradezco noblemente ese aguante, esa consistencia que ellos tienen. Quiero decir que están contentos, que vienen porque vienen a apoyar, que nadie los trajo engañados, que todos vienen pacientes de esta realidad, que los buenos son Pepe, Manoa y Echenel. Gracias pueblo, yo quiero presentar a mis regidores, a ver permítanme nuevamente para que sepan quiénes son el camino a los cuales ustedes van a ir a pedirles, a reclamarles aquellas fallas, a exigirles las gestiones de su pueblo. Ramón Burgos, ahí está la señora. Anduí Rosas, ahí está su gente. Abrevio Gallardo, ahí está la señora. Cielo Cuadras, Cielo Camacho, es que tenía una nueva que se llama Cielo Cuadras. Profesor de Tapos, Rubén Caso, profesor de Ley. Armando Iribe, luchador social, aquí está su nueva. Perfecto, Ruedas Beltrán, el Chito Ruedas de Costa Azul, ahí está su gente. Yo quiero decirle nuevamente que todos los candidatos aquí presentes los sentimos muy contentos, muy satisfechos, precisamente por esta compañía de ustedes, por este pueblo que con su presencia aquí se ve. Aquí se ve el triunfo electoral del 4 de julio. Aquí se ve la decisión tomada, una decisión tomada voluntariamente, donde nadie les exigió, donde todo se dio de corazón. El corazón, como dijo el niño, se lo quitaron en los pedones, en las pancartas, pero el corazón que trae maloba es el late, late pero fuerte, y muy fuerte, y está con suyo.